La urraca reveló el récord migratorio de Melisa Cluj y Cristian Cueva, un detalle que respalda declaraciones de Pamela López. Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. En Magali TV La Firme se revelaron los movimientos migratorios del 2017 de Melisa Cluj y Cristian Cueva, en el que ambas figuras habrían tenido un breve encuentro en Brasil. La conductora señaló que estos viajes coinciden con las declaraciones de Pamela López cuando ella fue echada de dicho país por su pareja. La salida el 25 de febrero de 2017 y el regreso el 3 de marzo de 2017. ¡Ay, miren qué casualidad! ¡Y justo Cueva también estaba en Brasil! ¡Oh, qué casualidad! Cabe destacar que Magali Medina explicó que durante el 2017 tanto Cueva como Cluj viajaron dos veces a Brasil y aunque la expareja de Jefferson niega haber tenido una relación pasajera con el truquillano, Medina asegura que la investigación hecha por su equipo y los chats que guarda Pamela la contradicen. Ella sale del país el 22 de octubre de 2017, miren ustedes, y el 25 de octubre regresa al Perú. Y Cueva había salido de Lima a Brasil el 12 de octubre de ese año y regresó el 5 de noviembre de 2017. ¡Oh, qué coincidencia! Como recordamos, Pamela López señaló que vivió varios capítulos de infidelidad con Cueva y soportó muchos años las faltas de respeto, por lo que en una entrevista con Magali Medina no dudó en revelar los nombres de las mujeres involucradas con su aún esposo. Uno de los nombres que mencionó fue el de Melisa Cluj. Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. ¿Y te reconoció? Sí, me reconoció. Pero tú hablas con Melisa Cluj, tú tienes una conversación y le encaras a ella. Correcto, yo le encaro a ella. Porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella. López comentó que pese a que Cluj sabía que Cueva tenía una esposa e hijos, la blanca de Chucuito no tuvo reparos en mantener una relación clandestina con el futbolista. Asimismo, López confesó que tiene más imágenes de los chats que en su momento mantuvo el seleccionado con la expareja de Farfán. Porque si mal no recuerdo, tú encuentras conversaciones donde las conversaciones eran bastante hot, bastante calentonas. Totalmente. Esa cosita es mía. Yo recuerdo mucho que tú me contaste una vez, que eso le decía él a ella. En un comunicado en su cuenta de Instagram, Melisa Cluj negó categóricamente haber tenido una relación amorosa con el futbolista Cristian Cueva, aclarando que su relación con él siempre ha sido meramente amistosa. Es completamente falso que haya tenido una relación íntima con el señor Cristian Cueva. Ya tuve la oportunidad de esclarecer ese asunto con las personas involucradas. Por otro lado, Cristian Cueva niega infidelidad con Melisa Cluj. El futbolista peruano ha negado rotundamente estas alegaciones. Además, rechazó cualquier relación amorosa con Melisa Cluj y afirmó que todos los detalles se aclararán ante las autoridades. Como señalé ayer, todos los hechos que no se cuenten como ocurrieron o que no hayan ocurrido serán aclarados ante las autoridades, incluida mi relación únicamente de amistad con la señora Cluj. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. Adiós.